Quiero que sepas lo que siente mi corazón Es que tu eres la razón, la inspiración Es que tu me haces volar hasta amarte Juro mi niña que nunca voy a dejarte Quiero estar siempre contigo Para amarte, decirte cosas bellas Es que me encantas, eres tan divina Y eres la princesa, la reina de mi castillo Tu eres la que siempre amaré Quiero decirte que contigo estaré Eres mi reina, la más hermosa nena Vamos, toma mi mano, volvemos a las estrellas Tu eres la que siempre amaré Quiero decirte que contigo estaré Eres mi reina, la más hermosa nena Vamos, toma mi mano, volvemos a las estrellas Juntos por siempre en otro planeta Para amarte, decirte puras cosas hermosas Solo tu y yo nomás Tu eres la razón, la persona que me ayuda en mis problemas Tu eres la persona que amo Quiero estar contigo, aunque me sienta tu esclavo Quiero estar contigo, aunque me sienta tu esclavo Tu eres la que siempre amaré Quiero decirte que contigo estaré Eres mi reina, la más hermosa nena Vamos, toma mi mano, volvemos a las estrellas Cuando tu y yo nomás Tu me enamoraste contigo, siempre quiero estar Pa' decirte lo que siento por ti Es que me encantas Niña, eres tan divina, linda y hermosa Quiero que tomes mi mano Y nunca la suerte Para estar siempre contigo Mi corazón late por ti Cuando te miro, suspiro Niña, porque eres tan bonita Y esos ojos que me hechizan Y me vuelves loco Mi corazón late por ti Cuando te miro, suspiro Niña, porque eres tan bonita Y esos ojos que me hechizan Y me vuelves loco Tu eres la que siempre amaré Quiero decirte que contigo estaré Eres mi reina, la más hermosa nena Vamos, toma mi mano, volvemos a las estrellas Tu eres la que siempre amaré Quiero decirte que contigo estaré Que eres mi reina, la más hermosa nena Vamos, toma mi mano, volvemos a las estrellas Tu eres la que siempre amaré Quiero decirte que contigo estaré Eres mi reina, la más hermosa nena Vamos, toma mi mano, volvemos a las estrellas Tú eres la que siempre amaré Quiero decirte que contigo estaré Eres mi reina, la más hermosa nena Vamos, toma mi mano, volvemos a las estrellas